En esta actividad vamos a ver también un ejemplo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Para eso vamos a pensar que una clase como la vuestra se va a pasar un día a una ciudad muy lejana, pero lo suficientemente lejos como para tener que hacer noche allí. Y allí salen de fiesta por la noche y resulta que una chica de esta clase, que se podía llamar Lola, por ejemplo, podía ser un chico y se podía llamar de cualquier manera, pero hay que ponerle un nombre. Pues allí conoce a un chico y decide tener relaciones sexuales sin preservativo con un chico, que lo hemos llamado Pepe. Un chico que conoce allí, que no era muy promiscuo, solo había estado antes con dos chicas teniendo relaciones sexuales sin preservativo. Esta iba a ser su tercera relación sexual sin preservativo. Bueno, ella en principio no lo veía muy claro, no quería tener relaciones sexuales sin preservativo con este chico, pero al final pues accedió. Entonces aquí vemos, ¿no? Lola y Pepe. Ya digo que Pepe antes solo había tenido relaciones sin preservativo con dos personas, vamos a llamarlas, Teresa y Ana. Ya digo que los nombres es lo de menos, ¿no? Pues por llamarlo de alguna manera. Estas chicas también antes habían tenido relaciones sexuales sin preservativos con otras personas. Por ejemplo, Teresa con Miguel, Antonio con José y Ana con Julio y con Manolo, por decir nombres, ¿no? Sería lo de menos. Bueno, Antonio también estuvo con un par. Miguel, ¿no? O José hemos puesto que tampoco. Julio, ya veis, tampoco, ¿no? El caso es que María a su vez había estado con otro que se llamaba Luis, por ejemplo. Rosa con Enrique. Bueno, lo que quiero que veáis es cómo se va extendiendo estas ramas, ¿no? Juana, por ejemplo, vamos a pensar que sí que estuvo con unos cuantos, bastantes. Y a su vez, alguna de estas personas tuvieron relaciones sexuales sin preservativos con otras personas, y estos a su vez con otras. De tal manera que veis que, aunque la probabilidad de que Lola y Pepe, bueno, de que Pepe puedan transmitir una enfermedad de transmisión sexual a Lola, pues sea un poco difícil, realmente es más fácil de lo que parece, porque le podría haber transmitido la enfermedad a cualquiera de todas estas personas que aparecen en la parte derecha de la imagen. Vamos a pensar que uno tenía el SIDA, y esa enfermedad, bueno, el SIDA o cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual, y esa enfermedad se va transmitiendo, pues de uno a otro, hasta que le llega a Juana. Tejuana se la pudo pasar a Manolo, Manolo a Ana, y Ana se la pasó a Pepe, y Pepe, pues fue el que en último lugar, pues se la pasaría a Lola. Y Lola, pues al final, pues se vería afectada por esta enfermedad. Ya veis que, aunque la probabilidad es de que, bueno, probabilidades, pensar que Pepe pudiera tener una enfermedad de transmisión sexual, podemos pensar que es difícil, pero realmente es como si Lola hubiera tenido relaciones sexuales sin preservativo, no solo con Pepe, sino con todos los que están en el lado derecho de la imagen, ¿no? Entonces, pues eso, la probabilidad, hemos visto que aumentaba considerablemente. Ahí lo tenemos.